Sí, ya nos vamos. Ya conocía a mi papá Bora, a mi abuelo Bora. A tu abuelo Bora. ¿No viste ni mi rostro parecido? Por favor. Estamos saliendo de la comunidad de los Boras. ¿Más loca número? Estamos yendo hacia el albergue Los Yaguas. Los Yaguas. Claro. Directo para Los Yaguas. Patrick está buscando una piñita para hacer su piña colada. ¿Qué planta será? ¿Qué planta es esa? La hoja. La hojita nada más. Bonita. ¿Uy, le doy permiso? Oye, choripiña. Bueno, tomando foto al guía que se acaba de jalar. Ahí está la prueba. Una piña. A ver. Ah, para todos. Patrick. Ojalá no se le piña. Hermano Bora. A ver, a ver, Patrick. Otra foto. Y tú, Chelo, llamándole la atención. ¿Qué haces? Llamándole la atención, por demás, por favor. ¿Qué estás aquí? Los seis van a comer de acá. Es que no tiene cara de arrepentimiento. No, o sea, lo que no sabíamos es que él tenía que... ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a compartir, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, perdón. Mirá, a ver. Y está verde. No, está bonito. ¿Sí? Está bonito. Lindo. Además, si no nos compartes, ya sabes con qué te vamos a dar. Con la piña. Ya aprendí, además. Y esto parece que los niños y los doy. ¿Cómo está? Esto representa lo que hacen, lo que dicen acá, como esta, 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 como esta. Yo, igual, en acá estamos haciendo la gasolina. Ah, es verdad, es verdad. Y si nos llaman, dice que es grande. Ah, bien. Hay uno más grande, de dos metros. Ah, de dos metros. Para que ustedes puedan... A la distancia. Ajá. Ahí vamos a practicar... ¿Que venden? No. Ah, para poder hacer... Turista. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Hay mucho que me cuidar con esto. Sí, pero parece que acá hay diferente. Acá hay más tranquilo. Ah, ja. Se nota. Pero igual, la gente, cuando están bailando, te salen, los pelos, o te dicen ya, y te llevan así, te apuntan. ¿Qué pasa? Gracias.